Más esa continúa innovando el mercado guatemalteco y en esta ocasión ya nos encontramos en el lanzamiento oficial de dos nuevas motocicletas que vienen a innovar y a posicionarse en el mercado guatemalteco. Hablamos de la nueva Pulsar NS150 y de la Boxer X150. No te muevas, acompáñame a conocer más detalles. Bueno Samuel, tenemos en estos momentos aquí en nuestras manos unos cascos que serán entregados también a la compra de cualquier motocicleta. Hablemos un poco más de esto. Pues mucho gusto, la verdad es que sí. Tenemos dos cascos acá. Este es un casco que nosotros le llamamos de integración. Significa que con cada motocicleta de las que nosotros estamos vendiendo en Más esa, le hacemos entrega de un casco totalmente gratis a nuestros clientes. Y hoy que precisamente estamos en el lanzamiento de los dos modelos más recientes integrados a nuestro catálogo, estamos también contándole a nuestros clientes de que vamos a hacer entrega también de estos cascos con las nuevas motocicletas que estamos vendiendo. Muy bien. ¿Y continúa la entrega de los cascos amarillos? Sí, definitivamente. Los cascos amarillos tenemos ya 11 años de estar en el mercado con esta campaña de responsabilidad social empresarial. A nivel de Centroamérica ya hemos entregado más de 22 mil cascos. Entonces estamos trabajando fuertemente en ello. Y nuevamente estamos recalcándole a nuestros clientes que vamos a seguir con el programa de responsabilidad social empresarial de cascos amarillos. Para este año tenemos el plan de entregar más de 8 mil. Perfecto. ¿Y en qué fechas aproximadamente se están entregando para que todos estén pendientes? Pues fíjate que las últimas dos fechas importantes que tuvimos fue la entrega del Día de la Madre donde entregamos más de 300 cascos. Pero rompimos récord ahorita el 17 de junio que tuvimos una entrega regional centroamericana de 1.350 cascos totalmente gratis y nosotros sacamos del mercado todos los cascos viejitos que ya no funcionan y los pasamos a un proceso de reciclaje. Las siguientes fechas invito a todos a que estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí las vamos a publicar. Estén atentos. Muy bien, excelente la iniciativa que en esta ocasión pues ha tomado Macesa de realizar esta campaña de poder entregar los cascos amarillos y estos cascos a la compra de una motocicleta. Aprovechemos el espacio para hacer una invitación a todos nuestros apasionados por las motos. Bueno mis amigos los invitamos cordialmente a que nunca olviden la utilización de su casco. La seguridad es importante, no importa cuál sea la distancia en la que te muevas en tu moto, protege tu vida, utiliza casco. Bueno pues me complace en presentarles a José Barrios quien es el gerente regional de mercadeo para Bayash. José que tal, como te encuentras, bienvenido. Bien gracias Andrea, emocionado, contento, feliz y motivado por estos nuevos productos que estamos lanzando al mercado el día de hoy. Muy bien, tenemos dos nuevos modelos de motocicletas que han venido a innovar sin duda alguna el mercado guatemalteco. Hablemos primero de la nueva Pulsar NS150. Claro, esta es una moto que básicamente mantiene su estilo pulsero, su diseño innovador, deportivo y está dirigido a todos aquellos moteros pulseros que están buscando esa opción de poder seguir seguir recorriendo las calles del país en una moto con potencia, con estilo, verdad, con diseño, rendidora, verdad. Entonces, muy emocionados por tener esta nueva moto con un cilindraje de 150 centímetros cúbicos, verdad, que nos da esa opción de poder recorrer las calles del país. Sí, la Pulsar NS150 viene en su versión naked, verdad, que básicamente el estilo NS ha sido muy bien aceptado por todo el mercado centroamericano. Nosotros comercializamos el estilo NS en todo Centroamérica, desde Guatemala hasta Costa Rica y la ventaja, verdad, es que es una moto con un cilindraje interesante y a un precio muy accesible. La moto va a estar al mercado en 15,999 quetzales más 600 quetzales de placas. Perfecto, yo estoy bastante emocionada y ansiosa por hacer una prueba de manejo con esta motocicleta, así que ustedes, amigos de Pasión por las Motos, estén pendientes porque no se lo pueden perder. Pero, José, además de esto también tenemos el otro modelo que es la Boxer X150. Cuéntame más especificaciones de esta motocicleta. Sí, completamente. En esta oportunidad, Andrea, nosotros lanzamos dos motos que van a diferentes mercados, verdad. Esta, la Pulsar, va específicamente dirigida al segmento Sport y la Boxer X150 es una moto que nosotros lanzamos para el mercado que le llamamos Utility, verdad, el mercado que utiliza las motos para trabajo, verdad, el mercado utilitario y lo interesante de esta moto es de que la Boxer, verdad, como tal, se ha caracterizado por ser una marca duradera, verdad, fuerte, rígida y en esta oportunidad nosotros lanzamos la versión X que lo que lo hace es tener llantas de doble propósito y tener una lodera, verdad, para que pueda la moto desenvolverse en todo tipo de terracería, verdad. Entonces, en esta ocasión aprovechamos también para introducir la nueva Boxer X150 que va a estar también en el mercado, bien accesible, 9,999 quetzales más 600 quetzales de placas, verdad. Buenísimo, sin duda alguna más, esa continúa consintiendo los gustos de cada uno de los apasionados por las motos, ofreciendo las motocicletas más novedosas para seguir innovando y posicionarse en el primer lugar en el mercado guatemalteco. Continuamos con más. ¡Gracias!